2 a 2 en la batalla por la fortaleza en un día maravilloso. Vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos con la siguiente carrera. Por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes Rebeca Valentín. 11 entradas, listas. 3, 2, 1. 2 a 2 la pizarra. Seguimos en la batalla por la fortaleza, familia Exatron, ustedes disfrutando en la casa. Día martes, semana número 15. Estamos llegando a un momento crucial de la temporada. Esta semana se retira una mujer y un caballero y tendremos un total de 10 atletas. En cualquier momento cae la eliminación. ¡Vamos Anissa! Puede ser de caballeros, puede ser de damas. Ellos no lo saben, ustedes tampoco. ¡Vamos, Anissa! Cada carrera cuenta y en este momento crucial mucho más. Acoplarse al circuito, conocerlo. Un poco más antes de la recta final total. Tiene la ventaja Anissa Guajardo en este momento. ¡Viene acá! ¡Vamos! Cae también Rebeca Valentín. A la penúltima plataforma Anissa Guajardo, la futbolista profesional. ¡Vamos, guardia! ¡Vamos, guardia! ¡Vamos, guardia! ¡Vamos, guardia! ¡Vamos, Anissa! Se lanza Anissa. Y llega al área de la puntería. Aquí viene Rebeca. Las dos están buscando el tercer punto a trabajar con los sacos de arena. Aquí viene la puertorriqueña. Llegando a la línea de la verdad. Lanzanissa falla. Lanzanissa rueda el saco, falla. ¡Lanza Anissa! Ese no cuenta. Se queda el saco de Rebeca. Otro para Rebeca se cambia de lado. ¡Son tres, son tres! Anissa sigue trabajando. Ella tiene uno en la plataforma, pero ese no cuenta. Tiene que regresar y terminar el segundo lanzamiento en la primera plataforma. Lanza Rebeca por la victoria. Punto para Rebeca Valentina. ¡Tres a dos la pizarra! Y así termina la primera ronda de perejamientos. Punto para Rebeca que llegó después en el área de la puntería y se fue recuperando poco a poco. Y logra el tercer punto del equipo azul y su tiempo. ¡1.48! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lanza Mateo y se lanza Miguel Ángel! ¡Abriendo la segunda ronda de emparejamientos! ¡Día martes, semana número 15! ¡En la competencia más feroz del planeta! ¡Si quiere más información, vaya a Telemundo.com! Ahí va a conseguir todo lo necesario. Información acerca de la recta final de la sexta temporada. También puede ir a todas las redes sociales de Telemundo Viadri. ¡Viene la ventaja Mateo, el nadador profesional de College Station! Utilizando todos sus poderes, todas las actitudes de una disciplina deportiva que es parte de su vida. El ADN de Mateo González ya entra nuevamente en el bar. El modelo, jugador de fútbol, soccer y entrenador personal, Miguel Ángel Espinosa. Como pueden ver, hay que tener una buena coordinación al momento de mover esa pesa en la penúltima plataforma. Ya son varios los que se han estancado moviendo esa pesa. De arriba a abajo y también de manera diagonal. Llega primero Mateo González. Ahora buscando el empate en la pizarra. Sigue un toma y dame y un golpe contra el pez. Lanza a Mateo y le colozca al primero. Dos iguales. Otro para Mateo, tiene la ventaja. Llegamos iguales. Le queda uno a Miguel Ángel, le queda uno a Mateo para cualquiera de los dos increíbles. Mateo, Miguel Ángel, Mateo. Mateo González. Colocando el empate en la pizarra. Se había recuperado Miguel Ángel Espinosa. 3 a 3 la pizarra en la batalla por la fortaleza. Y el tiempo de Mateo, 1 a 32.